Esto es una pregunta que observaba en la anterior. Se va a leer y dice, el convex hull es el perímetro convexo de un conjunto de puntos en un plano, en realidad, en dos dimensiones, como se aprecia en la figura 1. Suponga que el procedimiento para combinar dos convex hulls o envolvente convexa es conocido y tiene un tiempo de ejecución lineal para combinar dos. Diseña un algoritmo que calcule el convex hulls y después calcule el tiempo de ejecución de su propuesta, cómo es este tiempo en comparación con el tiempo de ejecución del algoritmo de fuerza bruta cuyo tiempo de ejecución es cuyo. Entonces, pregunta, ¿cómo abordarían este problema? ¿Alguna pregunta del enunciado, primero? Sí, igual estoy comprendiendo qué es lo que hace el convex hull. El convex hull, aquí tenemos una serie de puntos que están en negro. El convex hull corresponde a este perímetro de aquí. Y es convex hulls en el sentido que no pueden haber, por ejemplo, cosas como esta, así. Por ejemplo, así. No, no puede haber. Porque eso sería que hubiera concavidades. Entonces, es todo convex hulls en ese sentido. ¿Se entiende? Pero pregunta, ¿es importante saber exactamente qué consiste un convex hull? No, no, no tanto. O sea, solo tenemos que conocer los vértices como de fuera para poder calcularlo. Como ese perímetro. Vértices de fuera, pero uno tiene que saber cuáles son los vértices de fuera. Eso es lo que no sabe. Aquí me decía, alguien me decía por el chat, Nicolás, que no entendía la pregunta. Pero me lo darán, yo asumo que me lo entregan como si fuera un input, esos vértices. Cosa que el algoritmo que haga debería funcionar para cualquier conjunto de puntos. Exacto, sí. Así es. No sé si a alguien más le queda, porque Nicolás dice que no entiende la pregunta. No sé, Vicente Tomás. Es muy simple. O sea, tenemos un problema que dice aquí que nos dicen como dato que cuando yo tengo, quiero combinar dos con convex hull, ese tiene un tiempo lineal. ¿Cuál es ese procedimiento? No importa, pero existe y tiene un tiempo lineal. Y lo que tenemos que hacer es diseñar uno que pueda calcular el convex hull. ¿Qué estrategia usarían ustedes para resolver la parte A? Para proponer un algoritmo que efectivamente fuese capaz de resolver un convex hull. ¿Qué estrategia usarían ustedes para resolver la parte A? ¿A qué cosas de las que hemos visto en clases se parecen? No. ¿No? en el chat dicen en el log n o usar el método muestro uno que tenga lo que viene lo viene usar el método macho si todavía no hemos definido cómo lo vamos a hacer primero tenemos que definir el algoritmo después utilizamos lo que sea para para calcularle su complejidad esa es parte de la pregunta B pero la pregunta ¿qué estrategia podemos utilizar para diseñar algoritmos? välja no 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 No, no entiendo Dice Nicolás Tenemos que diseñar un algoritmo que sea capaz De resolver un conversor Que lo calcule Que le entregue una lista de pares ordenados En un plano Y podamos, ese algoritmo Sea capaz de Sea capaz de De calcular el conversor O sea, la pregunta aquí es De diseño de algoritmos ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Podría hacer el Divide and Concord? ¿Así es? ¿El algoritmo? ¿Sí? Yo diría que conquistar Súper Ya, entonces Aplicamos Aplicamos Dividir y Conquistar ¿Entienden por qué? El caso de Nicolás Que decía que no entiende Tenemos Un conjunto de N puntos Aquí Tenemos que calcularle a todos esos N puntos Tenemos que resolver el problema Nos dicen que cuando yo tengo dos Tamaño iguales Puedo utilizarlo en tiempo lineal Por lo tanto Por lo tanto Yo podría hacer Un algoritmo que Recursivamente Divida En mitades El conjunto de puntos Hasta que quede ¿Qué? Hasta que quede Tres Un punto de Tres puntos en un lado ¿Cierto? Y al otro lado Que queden Dos Ya no nos sirve Puede quedar Tres Si se pare O puede quedar Cuatro puntos ¿Cierto? ¿Me explico? Entonces Dividimos Recursivamente En N medios ¿Sí? ¿Qué implica que tendremos ¿Cuándo paramos? Esa es la pregunta Tendremos dos posibilidades Para detener ¿Me sigue en el razonamiento? Por favor Quiero saber si ustedes Están entendiendo ¿Me sigue en el razonamiento? Ya Gracias Nicolás Me dice que Si va entendiendo Tenemos dos posibilidades Para detener La ejecución recursiva La opción A es Tenemos tres puntos ¿Verdad? Quedan Quedan Tres puntos Por lo tanto No los podemos dividir En mitad Quedan tres O sea Antes Vían seis Y los dividimos A tres Y quedan tres puntos Cuando hay tres puntos Es fácil Porque Tres puntos Son Un convex hull Cuando quedan cuatro puntos Cuando quedan cuatro puntos Esto podría ser incluso así Peor Podría ser así En este caso En un convex hull Hay que construir un convex hull Aquí ¿Sí? En este caso Podríamos separar en tres Y uno ¿Sí? Tomando que uno Es un convex hull Suponiendo ¿Sí? Cuando quedan cinco puntos Dos Tres Cuatro Cinco Aquí podemos repetir Esta división De cuatro Y uno ¿Cierto? Entonces Esto ¿Qué tiempo tiene? La pregunta La primera opción Cuando quedan tres puntos ¿Qué tiempo De complejidad tiene? Siempre Tres puntos Son un convex hull Es constante Como dice Tomás Esto es theta 1 ¿Sí? Estos de acá También Esto también es theta 1 Y está igual Básicamente No hay mucha diferencia Entonces Dividimos recursivamente En n medios Y procesamos Por separado Y las soluciones Las juntamos Con el Método Dado Por lo tanto Ahí está Eso es Dividir Recursivamente Y luego Juntar Las soluciones Con el método Dado Esa es la parte Eso es todo Si nosotros Implementamos esto Con cuidado Va a funcionar ¿Se entiende? No No estoy diciendo detalles Aquí Aquí es el diseño Del algoritmo No es el detalle De Cómo exactamente Se va a construir Un convex hull Cómo se define Cómo se define el convex hull Y todo eso Si yo lo estuviera haciendo En un programa Pero la estrategia Para resolver el problema Es esta Independiente Luego del detalle El detalle Se resuelve Pero esta es la estrategia Entonces esa sería La parte A La parte B ¿Cuál es el tiempo De ejecución? La parte B Entonces el tiempo De ejecución De nuestro algoritmo Es Dos veces T de n medios ¿Cierto? Porque lo ejecutamos Dividimos en mitades Y ejecutamos Recursivamente Cada una De esas dos mitades Más El tiempo De ejecución Línea ¿Sí? ¿Y eso? ¿Cuánto es? O sea ¿Cómo resolvemos Eso primero? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo resolvemos Eso? Caso 2 Método maestro Tomás Método maestro Y suficiente Tomás también Caso 2 Entonces utilizamos El método Método maestro Entonces Vemos Caso 2 Tenemos Caso 2 Tenemos que N elevado Al logaritmo En base 2 De 2 Es N a la 1 ¿Cierto? Eso es lo mismo Entonces Es el caso 2 Con Caso 2 Con K Igual 0 ¿Sí? Entonces esto implica Que T de N Es theta De N Lo que N Ahí está Además ¿Qué otra ¿Qué otro Argumento Pueden haber sacado? Esto se parece Mucho ¿A qué cosa? ¿A qué algoritmo Que vimos en clase? MerchSort Exactamente Dice Vicente Esto es exactamente La misma estructura Que tiene MerchSort Por lo tanto Utilizando Esa 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 Dividiendo Recursivamente Y luego El tiempo De ejecución Es Línea Perdón El tiempo Para juntar Las soluciones Parciales SNM Es lineal En la misma estructura Que MerchSort Por lo tanto Podríamos decir Es Esto Es N Lo que N Bien Súper Y ahí está El problema Que este problema Cuando lo presenté Muchos estudiantes Impresiona Un poco Al ver Todo esto Hay gente Que resolver El detalle Pero no Tomen perspectiva Y vean Qué estrategia Pueden utilizar Para resolver El problema Tomenico 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 les voy a dar 10 minutos para que resuelvan esto voy a poner en pausa la grabación y tienen 10 minutos para resolver este problema gracias a igual 2n más 4 a igual 2n más 4 no entiendo eso Tomás estamos hablando de tiempo de ejecución y aquí hay tengo por un lado que se va a medios y por otro a menos 1 entonces si a es par esto es todo lo demás son tiempos constantes por lo tanto tdn es tdn medio más td1 pero pero el problema es que no siempre va a ser par cierto en realidad si impar si es impar entonces le resto 1 y luego es par ¿cuándo deja de ser par? bueno cuando llegamos a un número impar y lo divido por 2 cierto puede ser no sé cualquier número y si lo divido por 2 o sea el resto 1 ya ya queda par y seguimos cierto ¿entienden? por ejemplo pensemos en un número 1023 no no 1025 con números de n en 1025 a en 1025 entonces claramente hay cosas que no dije en el enunciado a es un entero entonces no puede ser de otra manera porque pensar par impar tiene todos los solo sentidos si son enteros cierto entonces 1025 va a llegar aquí a esta línea y le va a restar 1 si se llama recursivamente y le resta 1 por lo tanto quedando en 1024 si 1024 llama de nuevo a la función con 1024 y entra acá que es a medios si y 1024 es un número par que aquí en estos 12 256 bueno es una potencia de 2 así que no es buena elección porque 256 128 64 32 16 8 4 2 o sea aquí termina fácilmente pero podría ser un número no sé cómo un número cerrado 3000 un número 3000 que es par 1500 750 después 750 la mitad de eso son eh 325 entonces se ejecutó 1500 750 325 aquí este par le resta 1 queda 324 a 324 este sí es par vamos a seguir dividiendo 124 ¿cuánto está? 162 81 nuevamente es par le resta 1 80 40 20 10 5 5 4 2 y ahí ¿no? es decir en esto que fue lo estoy marcando los impares fueron 5 81 325 la proporción es mucho menor por lo tanto es razonable pensar de que esta es la expresión de del tiempo de ejecución ¿sí? ya pregunta ¿cuánto eh ¿cuánto ¿cuánto es el tiempo de ejecución entonces ahora? esta es la expresión de recursividad pero ¿cuál es el tiempo de ejecución? la pregunta B ¿cuál es la complejidad? ¿cuál es la complejidad? ¿cuál es la complejidad? ¿qué creen ustedes? díganme un número pensando en su intuición solamente ¿qué creen ustedes? ¿ení? Dice Tomás Que sería lineal ¿Qué dice el resto? N log N dice Vicente Jesús dice log N Tenemos una respuesta por cada uno A ver, pensemos un poquito Ordenemos un poco la idea Cuando yo tenía log N Era Perdón, cuando tengo N Fíjense ustedes que yo tengo Cierta cantidad de tamaño N Y estoy dividiendo la mitad Y el resto de la mitad lo estoy descartando ¿Cierto? Porque me quedo solo con la mitad del número No me quedo con No hago una recursividad Por los dos lados como estaba haciendo antes ¿Sí? Por lo tanto la pregunta ahí Voy descartando la mitad Y si voy descartando la mitad voy siempre Dividiendo por dos, la mayor parte de las veces Porque cuando no le resto uno ¿Cierto? ¿Cuántas veces puedo dividir por dos un número? ¿Cuántas veces puedo dividir por dos? Una vez Por ejemplo, tres mil Una vez por número par Aquí lo dividimos un montón de veces Pero en el fondo lo que estamos diciendo Que tengo N Y lo estoy dividiendo dos X a la vez Hasta que esto quede Aproximadamente uno ¿Cierto? Eso es lo que estamos diciendo Entonces Entonces Eso implica que X es aproximadamente El logaritmo en base dos de N ¿Sí? Siempre cuando yo estoy dividiendo Por la misma Por el mismo número Muchas veces Eso se traduce en un logaritmo ¿Sí? Entonces Claramente Si yo estoy dividiendo en la mitad Aparece que En la expresión Tendría que hacer un logaritmo Salvo que Este término constante de acá Sea muy grande O sea, este término de acá Lo que suma sea más grande En el caso de Si fuera Teta de N Tendríamos que ver Pero En este caso ¿Cómo lo resolvería? Esta expresión Podríamos resolverla Con el método maestro ¿Verdad? Sería N Elevado al logaritmo En base B de A En base dos de uno ¿Sí? Esto es igual a N a la cero ¿Sí? Por lo tanto Esto corresponde Al caso dos Con K igual cero Y si eso es así Entonces T de N Es Teta Log N Ahí está Sí No es N log N ¿Por qué? Porque En la expresión N log N Nosotros teníamos aquí Un dos Aquí delante Y teníamos un N aquí ¿Cierto? En este caso No los tenemos Si El tiempo Hubiese sido lineal Este En vez de Teta De constante Tendríamos que El visto Probablemente Ahí no sería El caso uno Bueno Ahí habría que verlo Pero Pero se ve Cuando yo estoy Dividiendo Por el número que sea En este caso Dos Pero si estoy Dividiendo por tres Y estoy descartando uno O estoy descartando Una parte importante Eso es logaritmico Se ve Se entendió La verdad es que Sí Más que sé Es que como me cuesta mucho Tener Realimentación Veamos otro problema Entonces Uno más El tiempo de ejecución del algoritmo recursivo Está dado por La siguiente relación T de n Igual T de cero Más T de n menos uno Más Teta de n Calcule la complejidad del algoritmo En notación asintótica Bien ¿Cómo podemos calcular Esa complejidad? Pregunta O sea Siendo más concreto ¿Nos sirve el método maestro Para calcular Esa complejidad? No 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 nos sirve exactamente Así que Tenemos ¿Qué nos queda? ¿Qué no nos sirve la ¿Qué nos sirve la ¿Qué nos queda? Nos queda El árbol de recursividad ¿No? Entonces No tenemos información Pero si suponemos que T de cero Suponemos Que T de cero T de cero Es Constante Por lo tanto T de n Depende básicamente De esto Más T de n ¿Sí? Esto vamos a suponer Que es una constante Por n ¿Sí? Bien Entonces T de n Entonces t de n Nos queda La constante Por n T de n Menos 1 ¿Sí? En una En la primera llamada Recursiva La segunda Es c por n C por n Menos 1 Y t de n Menos 2 ¿Sí? Y así Esto se va Hacia abajo Hacia abajo Aquí tenemos solamente C ¿Sí? Necesito hacer una pausa Voy a conseguir ¿Sí? Bueno Ya me imagino Que ya se dieron cuenta De ¿Cuál es la complejidad De esto? ¿Lo ven? Así Viendo este desarrollo Ya podrían decirme ¿Cuál es la complejidad? El tiempo de ejecución ¿Lo ven? Si sumamos Cada una de estas partes Nos queda Esto igual que C veces La suma De n Igual cero De i Igual cero A n De i ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Y esto es una expresión Pero Esta expresión Es Es proporcionar La n cuadrada Así que ¿Están de acuerdo? Lo ven No entendió Nicolás Perfecto Lo que estoy haciendo Nicolás Es el árbol De recursividad ¿Cierto? Veamos Si Hasta ahí No mucho Vicente Tampoco Entendió mucho Ni Nicolás Ni Vicente ¿Se acuerdan del árbol De recursividad? ¿Han estudiado algo Para la prueba? ¿No? El árbol de recursividad Es Que yo voy Desarrollando La La recursividad Valga la abundancia Paulatinamente Entonces Aquí Esto que está acá No es más que Reescribir Lo que está aquí ¿Sí? Donde El signo más Lo voy a cambiar De otra manera El signo más Que está aquí Se representa Por esta línea ¿Sí? Por lo tanto Esto es La expresión De recursividad Tal cual En la segunda Lo que tenemos A este lado De acá Ahora Corresponde A una llamada Recursiva más Entonces Una llamada Recursiva más Tenemos La suma Pero Este T de n Más uno Lo desarrollamos Y T de n Más uno Es Reemplazar Donde hay un n Le ponemos n Más uno Por lo tanto Queda T Teta de n Menos uno Que es una constante Por n Menos uno Esto es de acá La constante Por n Menos uno Más T de n Menos dos Que está acá Y ahí queda Este T de n Menos dos Que está aquí Por lo tanto Esta expresión Que está aquí Corresponde Al tiempo de ejecución Cuando se ha llamado Se llama la primera vez Se llama la segunda vez Recursivamente Y esto lo empezamos a hacer Sucesivamente Entonces empezamos Como a desenrollar Las llamadas Recursivas Y eso es lo que está aquí Cada Cada uno de estos De estas rayas del árbol Corresponde en suma Y esto sigue N menos uno N menos dos N menos tres Etcétera Hasta acá Que tenemos Voy a hacer un poquito N menos Por dos Y por uno Si luego yo sumo Todos estos tiempos Me queda exactamente Esta expresión Que está acá ¿Sí? Esta expresión Y esta expresión Nosotros sabemos Resolverla La podemos resolver Pero sabemos Que da una cosa Así como N factor De N menos uno Medio Algo así O N más uno Medio No me acuerdo En cuyo caso Aquí es N cuadrado Menos N Y Todo esto Multiplicado Por un medio Eso de aquí Da lo mismo En notación asintótica Por lo tanto Esto es Teta de N cuadrado Lo podríamos verificar Cuanto da Pero eso es algo Que ustedes seguramente Han visto en matemáticas Porque tenemos que Esto de acá Sí ¿Y si damos vuelteto? ¿Y si damos vuelteto? Y lo sumamos ¿Se acuerdan? Esto queda dos veces S Queda N más uno Y lo interesante Y lo que se dio cuenta Gauss Cuando era un niño Por algo era Gauss Yo jamás me había dado cuenta De eso Es que Tenemos factores De N más uno Que se repiten N veces Por lo tanto Esto queda Dos S N veces N más uno Medios Perdón El medio viene ahora Esto explica Que la suma Entonces N Factor de N más uno Medios Ahí está Y ahí esto Es proporcional A N cuadrado En notación asintótica ¿Sí? Me parece ¿Se entendió? ¿No? Ahora sí Ya Gracias ¿Qué había que acordarse? Había que acordarse De De cómo desarrollar Un árbol De De Recursividad Y hacerlo Porque no tenemos Otra opción Y esto es simple Porque ve que Aquí se parece Una Una serie Aritmética Que está aquí Y eso es Proporcional A N cuadrado Bien Veamos Eso es lo que yo tenía Preparado Vamos a ver si Un segundito Fue muy rápido Esto no ¿Será que tengo El certamen Aquí El certamen Aquí hay un certamen Veamos como este Ah Este no lo tengo Esta es la pauta Veamos esta Veamos esta Esta es la pauta Esta es la pauta Esta es la pauta Esta es la pauta ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver en el método maestro? Es n elevado al logaritmo en base b, que es 2 de a, que es 4. Esto es n cuadrado. O sea, aquí normalmente esto está pensado. Puede quedar un número más feo, pero las veces que hay que quedar un número más feo uno tiene cierta intuición. Aquí lo que tenemos es n a la 3 medios. O lo que sería 2 más 1 medio. Aquí lo mismo. Ah, no. 2 más 1 medio no es 3 medios. ¿Cuánto es? Es 5 medios. No sé de dónde se ha hecho el medio, perdón. Pero es n más 1 medio lo que tenemos en el término este de acá. Que no depende de la recursividad. Esto de acá. ¿Qué caso sería entonces? Recordémonos el método maestro. Probablemente la pauta está. Aquí, aquí lo. Gracias. Normalmente yo lo pongo en la prueba para que ustedes lo tengan que aprender. ¿Es el caso 1? Bueno, Vicente dice caso 3. Así es, es el único que puede ser porque tenemos un... Aquí, ustedes se fijan, tenemos N elevado al logaritmo de A en base B, más Epsilon. Aquí, este es N elevado al logaritmo B en base A, y el Epsilon, ¿cuánto sería el Epsilon? Entonces, este es el caso 3. Un medio. Es el caso 3 con Epsilon igual a un medio. Sin embargo, tenemos que verificar esto, que se cumple eso. ¿Sí? Entonces tenemos que decir... Ojo, F de N es esta. Esta es F de N. Entonces tenemos que decir A, que A es 4. Ojo, tenemos que decir... 4 veces F de N medios. Tiene que ser menor o igual que una constante C por F de N. ¿Sí? F de N es N cuadrado raíz de N. Por lo tanto, esto nos queda 4. Factor de N medios al cuadrado por N medios a la 1 medio. ¿Qué sería el 5 medios? Menor o igual que C por N cuadrado más 1 medio. Ya, se lo sigo. Esto queda... Que A 4... 4 cuartos N cuadrado raíz de 2. ¿Sí? Y N a la 1 medio. ¿Está bien? Estoy desarrollando solamente este lado. Y esto es 1 partido por raíz de 2. N elevado a 5 medios. Menor o igual que C veces N a las 5 medios. Entonces, esto se cumple. Si C es mayor o igual a 1 sobre la raíz de 2. Con C mayor o igual a eso, sí podemos aplicar el caso 3. Hecho esto entonces, T de N... Que T de N es teta de... ¿Qué cosa? De N cuadrado más... Por la raíz de N. Eso es. O N a las 5 medios. ¿Cierto? Y ahí está, resuelto. Bien. Con el tiempo que nos queda, nos quedan 7 minutos. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren hacer? Bernardo, yo tengo una pregunta. Pero más que nada como general. Porque en el primer ejercicio, tenía como la duda si nos iban a hacer como escribir como código, así como el Merch, o cosas así. O si va a ser como solamente como más teórico. Yo... Lo voy a conversar con el colega mañana, pero mi percepción es que debiera ser cuando uno está diseñando algoritmos, poder explicar algoritmos, los procedimientos, los pasos que hace el algoritmo. Ya con eso es suficiente. Ni siquiera en pseudocódigo y menos en código. Sí, es que esa era la... Es lo único idea que tengo. Sí. Eso, Vicente. Ya, gracias. Él dice, ¿El certamen abarcará desde algoritmos hasta tabla hash? Sí. Complejé algo y miga. Hasta tabla hash. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos, entonces, los dejamos hasta acá. Voy a tener la aclaración. Gracias.